Se da la partida del clásico Mariano Ignacio Prado, grupo 3. Inmediatamente Gautier toma la punta. En el segundo lugar se ubica Spicer Boy. En el tercer puesto, por la balanda, Rachman. Han pasado por primera vez frente a la meta con Gautier en la punta. Va mejorando, Rachman pasa al segundo lugar. Ha quedado en el tercer puesto Spicer Boy. De esta forma pisan los últimos 1.500 metros. En la punta, Gautier. Gautier ha sacado tres cuerpos. En el segundo lugar, marcha Rachman. En el tercer puesto, a dos largos, lo hace Spicer Boy. Cuando llegan a los 1.300, Gautier es el que corre en la delantera. Cinco cuerpos. En el segundo lugar, Rachman. En el tercer puesto, a dos cuerpos, último Spicer Boy. Faltan 1.100 metros y es Gautier el que corre en la delantera. Mantiene cinco cuerpos. En el segundo lugar, Rachman. En el tercer puesto, a cuerpo y medio, Spicer Boy. Llegan a los últimos 900. Gautier en la delantera, siete cuerpos. En el segundo lugar, Rachman. En el tercer puesto, Spicer Boy. Sin variación, llegan a los últimos 700. Gautier en la punta, siete cuerpos. En el segundo lugar, va quedando Spicer Boy. En el tercer puesto, Rachman. En plena curva, es Gautier el que corre en la delantera. Dos cuerpos. En el segundo lugar, Spicer Boy. En el tercer puesto, Rachman. Al momento de ingresar a la recta, Gautier en la punta. Gautier llevando tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Spicer Boy. Faltando 250 en la punta, Gautier. Cinco, seis, siete cuerpos. En el segundo lugar, Spicer Boy. Último 150, Gautier, ocho cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, Spicer Boy. Van llegando a la meta. Primero Gautier. Segundo Spicer Boy. Luego remata Rachman. Gana el clásico, Mariano Ignacio Prado. El número tres, Gautier. Con Juan José Enríquez.